Cumbia Para que bailes conmigo sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Se llama Tonta Tonta Ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Tonta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera, si me quieres trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Se tambalea, tambalea, tambalea nuestro cariño Debemos evitarlo, que si me quieres que tampoco yo te quiero Desengañémonos o hablemos francamente Yo no quisiera que nos amoreñara así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que no le pongas su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor viento Yo por mi parte te prometo cambiar los niños Y que comprendas que todo eso tiene explicación Nuestro cariño es el más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea nuestro cariño Debemos evitarlo, que si me quieres que tampoco yo te quiero Desengañémonos o hablemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea nuestro cariño Debemos evitarlo, que si me quieres que tampoco yo te quiero Desengañémonos o hablemos francamente Yo no quisiera que nos amoreñara así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que no le pongas su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor viento Yo por mi parte te prometo cambiar los niños Y que comprendas que todo eso tiene explicación Nuestro cariño es el más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea nuestro cariño Debemos evitarlo, que si me quieres que tampoco yo te quiero Desengañémonos o hablemos francamente Ahí se la enviamos con mucho cariño a San California Gracias ¡Se tambalea! Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote 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 Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote Yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso Te quiero más, mucho más La 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 Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre amándote Haces mi vida hermosa, cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor, cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la De los importales para ustedes En vivo ¡Sale! En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgo Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Es elión y Acrio Melena Para tener que matarlo No más no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito lo regaló Le mandaron Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero 20 millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la griega Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora esperan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi banal Ahora corré las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió León de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos El valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Y cuando ella baila cumbia Ay, mi yaquecita Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, millaquecita, ay, millaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay, millaquecita, ay, millaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, millaquecita, ay, millaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay, millaquecita, ay, millaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Música Música Debo sin pensar en nada Por no poderle olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierde Caminando por las calles Todos se rían de mí Ellos no saben nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy moviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy moviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderle olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere ver Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ella no sabe nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Y que de tanto desearlo me asusta Tan loco Tan loco Me estoy moviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy moviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco por ella Loco, loco por ella Loco, loco por ella Es a ti Es a ti A quien yo quiero Es a ti A quien me prefiero Porque tú Eres alguien especial Para mí Sin tu amor Sin tu herida Sin sentir De noche y día Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú A nadie como tú He amado A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú He amado Eres tan diferente A las demás Música Música Es a ti A quien yo quiero Es a ti A quien me prefiero Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú A nadie como tú Y yo querré Y yo querré A nadie como tú A nadie como tú He amado Eres tan diferente A las demás A nadie como tú A nadie como tú He amado A nadie como tú A nadie como tú A nadie como tú Qué casualidad, ahora todos vienen a cantarme hasta mi tumba Me traen las guitarras, muchas ocasiones hasta la banda retumba En la realidad, no se sientan mal ni se hagan los ofendidos Cuando estuve en vida, me faltó familia y me faltaron los amigos Miren nada más, ya estoy en el hoyo para que tanto micote Agarren lugar, traigan las hieleras y destapen unos botes Pónganse a tomar y a decir salud para alguien que ya no está vivo Eso ya es costumbre, no es nada desconocido Eso que se usa cuando muere un familiar Qué casualidad, ya muerto pa' mucho resultaste conocido Fuiste buena gente y también un buen amigo Cuando estaba vivo no era ni pa' celular Qué casualidad, en el funeral todos se saludan de abrazo Fingiendo el dolor de forrante flores aunque sean ramos baratos Fuiste el mejor, todos te lo dicen cuando ya te van bajando Se les olvidó que detrás de ti se la pasaban criticando Bueno ya me voy, espero no haberlos ofendido con mi canto Pero es la verdad, pónganse a pensar, verán que no ando tan errado Pónganse a tomar y a decir salud para alguien que ya no está vivo Eso ya es costumbre, no es nada desconocido Eso que se usa cuando muere un familiar Qué casualidad, ya muerto pa' mucho resultaste conocido Fuiste buena gente y también un buen amigo Cuando estaba vivo no era ni pa' saludar Música 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 Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Música Ay bellaquecita, ay bellaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece tirerita Música Ay bellaquecita, ay bellaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece tirerita Música Y todos los yaquis dicen Pues que te traes sombra y ori Y yo les contesto a todos Que yo me caso con un yori Música Y todos los yaquis dicen Pues que te traes sombra y ori Y yo les contesto a todos Que yo me caso con un yori Música Ay bellaquecita, ay bellaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece tirerita Música Ay bellaquecita, ay bellaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece tirerita Música Cuando me vaya para el valle Y se acordara de mi Cuando me vaya para el valle Y se acordara de mi Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Música Tinajita linda No te pongas a llorar Tinajito Ya muy pronto volverás Tinajita linda Te pongas a llorar Tinajito Ya muy pronto volverás Tinajita linda Te pongas a llorar Tinajito Música Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Ay yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo Pero yo no pierdo la esperanza Que pronto la volveré a ver Pero yo no pierdo la esperanza Que pronto la volveré a ver Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Pues pronto volverás Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Música 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 Ahí nada más para ustedes Este es el manado Música Porque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Música Y tú no me quieres más Música Y algo pa'lex En las cámaras Saluditos Música Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital Y tú no me quieres más Tengo mi capital Y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo capital Tengo mi capital Y tú no me quieres más Y tú no me quieres más Yo tengo mi capital Y tú no me quieres más Y tú no me quieres más ¡Chile Martín! ¡Chile Martín! Y seguimos Y seguimos Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que miente, miente Que hasta la vida va real por ti Música Hay quien pudiera mirarse de Dios Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus testigos Gozando siempre de sus testigos Lejos del ángel te adoro tanto No tengo dicha toda esta hora No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto Puras bravas Música Tu pelo y tus ojos son Una frágil gacera Tus manos, tus labios Tus mejillas tiernas como tu fan Música Ven amor Ven amor Capullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Yo te voy a regalar Yo te voy a regalar Un pedazo del cielo La nena no, 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 no Eso ya llemar Música 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 Deselmanada Sirena del mar De amor y de fin De con bellas canciones No enloqueces así Con lindos ojitos Como el cielo azul Las bellezas que tienes Que mi Dios te dio Serán para mí Ven amor Capullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo del cielo La luna, un deseo La suya y el mar Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo del cielo La luna, un deseo La suya y el mar A nuestra gente En el estado de California Allá en Searo En Portland A toda nuestra gente De Michoacán Guatemala, Salvador, Honduras Nuestro México querido Toda la unión americana Que bien lo baila Desbuena la cervecita Para el tienda de velado Para el tienda de velado Desbuena la cervecita Que prefiero tequilita Que lo mejor pa'lo hinchado Que lo mejor pa'lo hinchado Y hasta los palos se quita Que reque Que reque Que reque Cual es el mejor licor Del vino y el aguardiente El vino y el aguardiente Igual es el mejor licor Yo digo que el aguardiente Porque es el emborrachador Esborracha el presidente Y también al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque ¡Cual es el mejor licor! ¡Cual es el mejor licor! ¡Cual es el mejor licor! Que reque Que reque Que reque ¡Cual es el mejor licor! ¡Cual es el mejor licor! Y encontré con la huensuda Y sabré que era la muerte Y sabré que era la muerte Y encontré con la huensuda Y le dije La testaruda No me vas el aguardiente Vas a morir de una cruda Pero ya la marca será tu suerte Que reque, que reque, que reque, que reque Señoras y señores Tenemos a uno de los grandes del Valle de Texas Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Y al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que ganamos de barranda De barranda, de barranda Y lo que pasa es que ganamos de barranda, de barranda, de barranda Y caminando por la calle sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que ganamos de barranda, de barranda y de barranda Y lo que pasa es que ganamos de barranda, de barranda, de barranda Vamos a bailar, bailar, vamos a gozar de paca, vamos a bailar bonito Moviendo bien aquelito y te mueves pa' allá, pa' acá, te mueves pa' acá Pa' allá, te mueves bien sabroso al ritmo de este cumbio Es así a falta sabor ¡Vámonos pa'l río! ¡Vámonos! ¡No importa! ¡Lleva a tu tío! ¡Para lo que pueda controlar, una morra pa' bailar! ¡Y está bueno el ambiente! ¡Para ese que trae creciente! ¡El río está todo dar para ponerse a pistear! ¡Vos es lo que andamos de parranda! ¡Vale Raúl! Si tú eres casado y eres abusado No te traigas a tu vieja Porque te pega y te deja ¡Está bueno el ambiente! ¡Para ese que trae creciente! ¡El río está todo dar para ponerse a pistear! ¡Gracias! A ti, a ti nomás, a ti, nunca a nadie más le dije que le quiero Y nomás tú lo sabrás, que el amor que te doy es bonito y sincero Será, será que el corazón de ti se ilusionó y ya siente quererte Ya se ha acostumbrado a ti cada día más y más y ya siente quererte Y el corazón no llora, pero sí siente cuando es amor de verdad Y él nunca miente y en ti conmigo nada más porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere Y el corazón no llora, pero sí siente Cuando es amor de verdad y él nunca miente Y en ti conmigo nada más porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere 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 ¡Eh! 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 Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos trinques tú te pones de muchacha Haces poner de puta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasearte frente con mi troja nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá te animes a tirar un ruido conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes si pierdas un poco el miedo Transayuna chela nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un ruido conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes si pierdas un poco el miedo Transayuna chela nos echemos el domingo ¡Andale güerita no te hagas el rogar! Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te vayas a rogar Y una noche tras noche voy a salirte a rondar Y esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Pones un chique, tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de nada de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya si hay tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes a tirar un rojo conmigo Y si pierdas un poco el miedo Ya trae una chela, nos echemos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya si hay tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes a tirar un rojo conmigo Y si pierdas un poco el miedo Ya trae una chela, nos echemos el domingo Ándale, güerita, no te hagas el rogar Porque son mi brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Alubo para la raza acá derecha Ay, muy caído Oye, aquí andamos bailando Prendidos y en la barra de Christopherica en esta noche Les vamos a cantar una canción Dedicada muy, pero muy especialmente Este Valle de Texas ¡Ánimo, ánimo! Viste y solitario caminaba Viste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues ya no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y la vecina Ya anda bailando Por todo el ochenta y tres ¡Hola! Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Más ella no me abrió Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Más ella no me abrió 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 Tengo un amigo allá en Laredo Que la muchacha está enchiflada El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Tengo un amigo allá en Laredo Que la muchacha está enchiflada El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Cuidado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que llevo el enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que llevo el enamorado Que no culper despiste muy bien Y a las muchachas les cae re bien El cuidadito le dicen ya Y a tus muchachas debes cuidar Venga mucho cuidado Tengo un amigo allá en Laredo Que la muchacha está enchiflada El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Tengo un amigo allá en Laredo Que la muchacha está enchiflada El cuidadito le dicen ya Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que llevo el enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que llevo el enamorado Que no con verdes viste muy bien, que a las muchachas les caiga bien Cuidadito le dicen ya, que a tu muchacha debes cuidar Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a ti, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a ti, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te brío un cupen, todo lo paga Roberto Roel Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te brío un cupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te brío un cupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te brío un cupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te brío un cupen, todo lo paga Roberto Ruiz Sí, 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 sí Por eso no te brío un cupen, todo lo paga Cabezada de las muchachas De las muchachas G Doyal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 No tenía remedio que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguete Que el dolor al que yo siento no puedo seguir así Yo siento un gran dolor 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 Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay una sombra De gran pena No quisiera verte así Aunque quieran disimularlo Si es que tan triste está ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita 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 Hay para todos y cada uno de ustedes A toda nuestra gente de Houston de Dallas Gracias por su preferencia Este es el Manada Que bonita se ve Ya miro que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Esta como pa' mi Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serena tan feo Flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita La antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quiero Y le entrego todo Yo sabré cuidarla Yo sabré cuidarla mi amor Yo sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serena tan feo Serena tan feo Flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Pero a la antigüita A la antigüita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele A mí me gusta La placa A mí me gusta La placa La placa La placa La placa La placa Porque tiene muchas cosas buenas Porque tiene muchas cosas Ella se mueve Como uno quiere También le gusta Bailar la cumbia Come manzanas En vez de peras Y es de sencilla Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta No se disgusta Si hay competencia No se molesta Si llego entrado Es cariñosa E inteligente Es mi flaquita Lo más deseado 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 Ay, qué rico baila La placa La danza brosa La placa Ella aprieta rico La placa Cómo se menea La placa Y que llegue el ambiente Más nada Más nada A mí me gusta La placa A mí me gusta La placa La placa La placa La placa La placa Porque tiene muchas cosas buenas Porque tiene muchas cosas Ella se mueve Como uno quiere También le gusta Bailar la cumbia Come manzanas En vez de peras Y ella es sencilla Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta No se disgusta Si hay competencia No se molesta Si llego entrado Es cariñosa E inteligente Es mi plaquita Lo más deseado 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 Ay, qué rico baila La placa La placa tan sabrosa La placa Ella aprieta rico La placa Cómo se menea La placa A ver Vamos a continuar Con más de la música Más de las pegaditas Es manada De las mezclas insuperables En este 2017 Para toda nuestra gente Que anda por ahí bailando Sale Paselaya Padrino A poco no A nuestra gente De Houston De Dallas A nuestra gente Del estado De la Florida Bienvenidos Vamos a continuar Con más de la música Más de las melodías Otro de los éxitos Allá de los ochentas Para todos Y cada uno de ustedes En esta bonita noche Damas y caballeros El manado Les enviamos Puras buenas La parabólica Y que sigue el ambiente Panada Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica 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 Que se le meten las señales Por toditos Los canales Como una antena parabólica Bólica 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 La parabólica La parabólica La parabólica Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales por toditos los canales Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Yo te estoy brindando el cambio de sabor, el cambio de sabor Porque lo variado dice que es lo mejor, dice que es lo mejor La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Ahí nos escuchaban de los grandes éxitos de la hierra, la parabólica, la parabólica La parabólica es manada en esta bonita noche, damitas y caballeros A toda nuestra gente por ahí de Reynosa, Tamaulipas, también que nos están acompañando Gente de China, de Bravo, de Ramones, de Doctor Cos, Nuevo León A toda nuestra gente por allá de Ciudad Guadalupe, Nuevo León Claro que sí, también a nuestra gente de Allende A nuestra gente acá del área de Río Bravo, Tamaulipas Gente de Matamoros Avanzamos y les enviamos más de la música ¡Es manada! Aquí estamos de nuevo, con nuestros amigos de Parranda Y un vocecillo mandándole esta cumpita sabrosona ¡Báilalo! ¡Báilalo! Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito en la cordión Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito en la cordión Te ha contentado Pa' que le tocara un poquito en la cordión María Salomé Te ha contentado Pa' que le tocara un poquito en la cordión María Salomé Pa' que le tocara un poquito en la cordión Poco de amor Y nos vamos desde Houston, Texas Hasta el Valle ¡Báilalo! ¡Repito! Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito en la cordión Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito en la cordión Se ha contentado Pa' que le tocara un poquito en la cordión María Salomé Se ha contentado Pa' que le tocara un poquito en la cordión María Salomé Goza, goza, goza la cumbia ¡Aaí! Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el son que yo le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el son que yo le toqué No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé Música Música Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No cesar Sin ti Te amo Música Música Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Que estoy muy triste Pues yo Te amo No No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No cesar Sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No cesar Sin ti Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Mi muerte Al no tenerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No cesar Sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No cesar Sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No cesar Sin ti Te amo Y aquí estamos Y aquí estamos nuevamente Aventando este sabor Para todos ustedes Al estilo secreto Dice Uy, 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 uy Tribudinos que comía carne humana Pero nos atraparon Escuchen lo que pasó Y suena que era gorda La agarraron primero Le quitaron la ropa Y se la comieron Así que mocorongo Quedamos comelo Te digo a mi sueño Usted me lo como yo Lo tomo de la mano Y si lo llevo Y es que me fuera algo Blanco Pero así se lo comió Te comeré mi sueño Te comeré mi sueño Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi negra Te comeré mi sueño Te comeré mi sueño Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi negra Y por mí El que me puma blanca La nove mocorongo Dijo yo a esta negra Me la como el monongo Le quito los zapatos La ropa y la peluca Y en un caso de grande Le echo muchas verduras El caldito tan bueno Se mandó un poco comer Pero si no me pelo Me comen a mí también Te comeré mi sueño Te comeré mi sueño Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi negra Te comeré mi sueño Te comeré mi sueño Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi negra El que perfume blanca La nove mocorongo Dijo yo a esta negra Me la como el monongo Me quito los zapatos La ropa y la peluca En un caso de grande Le echo muchas verduras Y el caldito tan bueno Se mandó un poco comer Pero si no me pelo Me comen a mí también Te comeré mi sueño Te comeré mi sueño Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi negra Te comeré mi sueño Te comeré mi sueño Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi negra Uy, 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 uy No te comas a mi negra Escuchen todos ustedes Lo que aprendí y le pasó Oye La otra noche Allá en un baile Sufrió una equivocación Junto con JC Martínez Tomaba tragos de ron Se puso a buscar pareja Para bailar el cumbión Y me encontré con una rorra De cuerpo muy singular Con una señal le dije Que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro Casi no quería ni hablar Ya le di cuenta de todo Salí corriendo sin regresar Ya le di cuenta de todo Salí corriendo sin regresar ¿Se la saben o no? ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor el que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor el que le corro Y me encontré con una rorra De cuerpo muy singular Con una señal le dije Que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro Casi no quería ni hablar Ya le di cuenta de todo Salí corriendo sin regresar Ya le di cuenta de todo Salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor el que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor el que le corro Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor el que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor el que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro Allá en Houston Cumbia que la rorra era un rorro Cumbia que cura la tristeza Cumbia que la rorra era un rorro Cumbia del cometa Cumbia del cometa En el estado de México En el estado de Hidalgo En Oaxaca Reynosa, Tamaulipas Matamoros Tigre de Man Amargo Nuevo Laredo Nuestra gente de Coahuila Allá en San Luis Potosí Nuestra gente en California En Arizona Yo tengo un caballito que sabe bailar Mueve sus patitas al ritmo y compás Yo tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Antonio Aguilar En el estado de Minoes En la Florida En todos Texas Es el Manada De vueltecita, de vueltecita Yo tengo un caballito que sabe bailar Mueve sus patitas al ritmo y compás Yo tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Antonio Aguilar Cuando tomaste en viudo Tu marido no era rico, cuando tomaste ayudo, tu marido no era rico Perencia solo dejó, un burrito y un perico Yo fui a pedirle el perico, no me lo quiso prestar Yo fui a pedirle el perico, no me lo quiso prestar Yo tan solo lo quería, para enseñárselo a hablar Yo tan solo lo quería, para enseñárselo a hablar Yo le pedí el perico y me lo negó, pero el otro animalito puede que no Yo le pedí el perico y me lo negó, pero el otro animalito puede que no Cuando tomaste ayudo, tu marido no era rico Cuando tomaste ayudo, tu marido no era rico Perencia solo dejó, un burrito y un perico Perencia solo dejó, un burrito y un perico Yo fui a pedirle el perico, no me lo quiso prestar Yo tan solo lo quería, para enseñárselo a hablar Yo tan solo lo quería, para enseñárselo a hablar Yo le pedí el perico y me lo negó, pero el otro animalito puede que no Yo le pedí el perico y me lo negó, pero el otro animalito puede que no Yo le pedí el perico y me lo negó, pero el otro animalito puede que no Yo le pedí el perico y me lo negó, pero el otro animalito puede que no Yo le pedí el perico y me lo negó, pero el otro animalito puede que no Yo le pedí el perico y me lo negó, pero el otro animalito Tú eres mala y eres traicionera, no eres linda que tengas de ti piedad Vas por la vida, buscando los placeres y arrastrando el reloj de tu manda Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, dirían que se quebran Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, dirían que se quebran Si supieras todo lo que he sufrido desde el día en que tú me abandonaste Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, dirían que se quebran Tú eres mala y eres traicionera, no eres linda que tengas de ti piedad Vas por la vida, buscando los placeres y arrastrando el reloj de tu manda Vas por la vida, buscando los placeres y arrastrando el reloj de tu manda Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, dirían que se quebran Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, el día en que se quiebran. Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, el día en que se quiebran. Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, el día en que se quiebran. Y seguimos de parranda nuevamente Con esta melodía especial de las composiciones De mi compadre Jesse Álvarez y Juan Carlos Para todos ustedes esta melodía que lleva por nombre Prueba de Amor Te abro las puertas de mi corazón Te quiero cantar una historia de amor Hay momentos que no puedo hablar Me falta hasta el aire nomás al mirar Con tanto verte siento mi alma vibrar Y pierdo las fuerzas para irte a buscar Me tiemblan las manos de que solo pensar Que algún día tú mía serás He pasado mi vida He pasado mi vida Extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte más Con los brazos abiertos que estoy esperando Hoy este gran silencio lo voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible Y en esta prueba tengo que triunfar He pasado mi vida Esperándote 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 He pasado mi vida Extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte más Con los brazos abiertos que estoy esperando Hoy este gran silencio lo voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible Y en esta prueba tengo que triunfar Música 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 Música